Giselle, por decisión del Gobierno Nacional, se cierran los centros de referencia, un montón de trabajadores quedan en la calle, y es importante marcar cuál era la importancia de estos centros de referencia, ¿qué pasa ahora si se cierran? Bien, nosotros nos enteramos el lunes 4 de marzo, vía Twitter por el Ministerio de Capital Humano, ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que iban a cerrar 59 centros de referencia en todo el país. Somos más de 800 trabajadores en todo el país que quedaríamos en la calle. Nosotros acá particularmente somos trabajadoras sociales, psicólogas, politólogas, la mayoría somos mujeres, o sea que en la víspera de este 8 de marzo nos impacta obviamente que terriblemente esto. Nosotros acá trabajamos con las poblaciones más vulnerables, no solo de la ciudad de Rosario, sino también del sur de Santa Fe, con problemáticas sociales, trabajamos con mujeres, con las niñeces, con adolescentes, con personas con discapacidad, con disidencias. Estamos en realidad acá, se atienden los distintos programas a nivel nacional, pero bueno, en sí no están ahora funcionando en su totalidad, pero nosotros seguimos atendiendo todos los días. También trabajamos en articulación con la Municipalidad de Rosario, con todas las áreas también de la provincia de Santa Fe, con comunas, con ONG, con asociaciones civiles, con todo lo que es la economía social, con feriantes, con... bueno, en sí, digamos, hay una red y una articulación permanente que realizamos no solo en la atención acá, acá se atiende potenciar trabajo, también funciona el Plan Nacional de Primera Infancia, hacemos trámites en articulación con ANSES, asesoramos a los municipios y a las comunas de los trámites, también se atienden, digamos, lo que es DACSE, que son situaciones de problemas graves que tienen niños de salud, como cáncer, y se acompañan, ¿no?, esas situaciones, con la medicación y con el acompañamiento a las familias, si tienen que residir en la Ciudad de Buenos Aires. Nos quieren reemplazar por un 0800, eso en el comunicado salió el lunes, que estos centros de referencia van a ser cerrados y vamos a ser reemplazados por un 0800 o trámites online. Nosotros lo que solicitamos es no al cierre de estos espacios, porque es el desguace de las políticas sociales en el territorio y a nivel federal, así que les agradecemos por estar acá y solidarizarse. Con esta decisión, además de todas las personas que se quedan sin trabajo, se termina una red de apoyo, una red de contención a un montón de personas que quizás también con un 0800 no podrían comunicar. Exacto, sí, 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 porque la población es mucha. Los que vienen acá, bueno, todos nos conocen hace más de 20 años, nosotros somos profesionales especializados, administrativos de carrera, o sea que tenemos una vasta experiencia, en principio tenemos tres compañeras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero el resto estamos esperando los despidos, porque así se anunció, como te decía, vía Twitter, y tampoco hay funcionarios designados, entonces no podemos hablar con nadie, nadie da la cara, así que bueno, esta es una lucha que recién se inicia, supuestamente el primero de abril cierran los lugares, es así, es una comunicación oficial, cierran estos espacios, así que pedimos que se solidaricen y que puedan acompañarnos en la lucha. A lo largo de todos estos años se ha construido una red, como vos decías, en el territorio, no solamente con las organizaciones y todos los actores que decía Giselle, sino también con los canales, las articulaciones, los caminos que se van haciendo, el trabajo conjunto con los referentes de las organizaciones, de todas las instituciones del Estado que están presentes en el trabajo con las poblaciones más vulnerables, los espacios donde se brinda alimentación a grandes sectores de la población, los espacios en donde se hacen tareas de cuidado, como los espacios de primera infancia comunitario, los espacios y las mesas de gestión que se van armando en los barrios, en donde se fortalece lo que nosotros llamamos el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, todo ese trabajo no se puede hacer a través de un 0800, todo ese trabajo lleva años de construcción, entonces cuando se cierra una oficina y se despide a toda una cantidad de trabajadores que viene desarrollando todo esto y que viene construyendo, haciendo toda esta construcción social en el territorio, en realidad se ataca eso, se ataca las políticas sociales que están dirigidas a esa población, se ataca los lazos de contención del Estado en esas poblaciones más vulnerables, se ataca lo que se ha podido construir y fortalecer en cuanto a sistemas de protección de derechos de poblaciones como las infancias, de poblaciones como las mujeres en situación de violencia, de poblaciones como los discapacitados o la gente sin ingresos que no pueden entrar a lo que es el sistema formal de trabajo. Entonces todo ese acompañamiento no se puede hacer a través de un 0800 y eso es lo que reclamamos, pedimos que se ponga en valor eso, que si esta gestión piensa que hay que cambiar cosas, que si esta gestión quiere hacer una impronta diferente, si quiere desarrollar otras líneas, nosotros siempre hemos sido ejecutores y hemos sido trabajadores que implementan, implementamos políticas públicas, no decidimos esas políticas, las implementamos con nuestra experiencia y articulamos para que puedan llegar a todo el territorio de la Argentina. Porque no se puede hacer eso desde una oficina o desde un escritorio. Se tiene que estar en territorio. Entonces no solo estamos acá, estamos en territorio, estamos en las comunas del sur de la provincia de Santa Fe, porque hay compañeras nuestras que también van a quedar sin trabajo, que trabajan en las comunas. Y entonces digamos, es un trabajo que no se ve, pero que es muy importante. Y eso es lo que queremos defender. Yo te contaba a tus compañeras que un 80% son mujeres que fueron despedidas. ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es esa red de contención que hay, pero entre ustedes? Bueno, nosotros hace muchos años que trabajamos en territorio. Y esa red de mujeres, como decía la compañera, son las que siempre encontramos en todos los espacios de cuidado, de todas las poblaciones, de los adultos mayores, de las infancias, en los espacios de comedores, son mayoría de mujeres. Y esa construcción con las compañeras profesionales, por ejemplo, de los municipios, de las provincias que están en territorio, de los sistemas de protección que las chicas acompañan a las mesas de gestión, por ejemplo, de infancia, que se arman en los barrios. Todo ese trabajo, en general, está formado por mujeres, que a veces con remuneración o a veces sin remuneración sostienen esos espacios territoriales. Y nosotros somos la representación del Estado Nacional.